Bienvenidos a nuestro canal, amantes de los peludos amigos de cuatro patas. Hoy abordaremos una pregunta que muchos dueños se hacen. ¿Pueden los perros comer brócoli y coliflor? Acompáñanos en este viaje de descubrimiento sobre la alimentación canina. En este video, revelamos cómo estas crucíferas no solo son seguras, sino que también aportan beneficios insospechados a la salud de tu amigo de cuatro patas. Desde mejoras en la visión hasta la prevención de enfermedades, conoce cómo incorporar brócoli y coliflor de manera saludable en la dieta de tu perro. No te pierdas estos secretos para una nutrición canina óptima. Comencemos explorando los increíbles beneficios que el brócoli puede aportar a la salud de nuestros leales amigos. No es solo un manjar para nosotros, también es un regalo nutritivo para ellos. El brócoli, una variante de la col, es una verdadera joya de la naturaleza. Su riqueza en vitaminas C, A, E y K no solo lo convierte en un regalo para el paladar de nuestros amigos de cuatro patas, sino también en un impulso para su salud general. La vitamina C y E del brócoli, por ejemplo, tienen propiedades cicatrizantes y antioxidantes. Estas vitaminas promueven una piel sana, uñas fuertes y contribuyen al sistema inmunológico de nuestros peludos compañeros. Pero eso no es todo. El brócoli también es un poderoso antioxidante. Las cantidades significativas de carotenos y flavonoides que contiene reducen las posibilidades de oxidación celular prematura en nuestros amigos peludos. ¿Sabías que el consumo regular de brócoli puede disminuir las probabilidades de enfermedades cardiovasculares y la aparición de tumores en perros? Realmente es asombroso, pero eso no es todo. Este vegetal también mejora la digestión gracias a la fibra y minerales que posee. En las cantidades adecuadas, el brócoli puede prevenir y tratar el estreñimiento en nuestros amigos peludos. Además, el brócoli es un aliado en la lucha contra la anemia. El folato y el hierro presentes en este vegetal pueden ayudar a combatir y prevenir esta condición, siempre siguiendo las pautas establecidas por un veterinario. Y atención a los dueños de perros diabéticos, el brócoli es seguro para ellos. Gracias a sus propiedades antioxidantes y beneficios cardiovasculares, puede ayudar a prevenir posibles daños, reduciendo las probabilidades de problemas relacionados con el corazón o el cerebro. En resumen, el brócoli es más que un simple vegetal. Es un regalo lleno de beneficios para la salud de nuestros queridos amigos peludos. Ahora, exploremos los beneficios de otro miembro destacado de la familia de las crucíferas, la coliflor. ¿Puede ofrecer a nuestros peludos amigos los mismos beneficios que el brócoli? Como mencionamos anteriormente, la coliflor comparte similitudes con el brócoli en cuanto a su pertenencia a la familia de las crucíferas. Sin embargo, hay algunas diferencias que vale la pena explorar. En general, ambas hortalizas presentan beneficios notables, pero la coliflor tiene una cantidad ligeramente menor de minerales y vitaminas en comparación con su pariente cercano, el brócoli. Y este hecho influye en cómo impactan en la salud de nuestros amigos peludos. Aunque la coliflor ofrece beneficios similares, como el aporte de vitaminas y antioxidantes, su composición nutricional ligeramente diferente puede influir en la intensidad de estos beneficios. Entonces, ¿cuál deberías elegir? Si bien ambos son seguros para tus mascotas, si dudas entre brócoli o coliflor, te recomendamos que optes por el primero. Aunque la coliflor es una excelente opción, es aconsejable alternar entre ambos para proporcionar una dieta variada y evitar que tu peludo amigo se canse de comer siempre lo mismo. Así que ya sabes, elige con sabiduría y mantén la diversidad en el plato de tu amigo peludo. Ahora que conocemos los impresionantes beneficios del brócoli y la coliflor para nuestros peludos compañeros, es hora de descubrir la mejor manera de incorporar estos vegetales en su dieta de manera segura y equilibrada. Antes de sumergirnos en la cocina, recordemos que el sistema digestivo de nuestros perros es único, y es vital tener en cuenta algunas consideraciones especiales al introducir nuevos alimentos en su dieta. La alimentación casera puede ser una excelente opción para mimar a tu peludo amigo con golosinas naturales. Sin embargo, debemos recordar que las frutas y verduras no deben superar el 10-15% del total de su dieta diaria. Es crucial ofrecer productos variados cada día para garantizar un equilibrio adecuado de nutrientes. Entonces, ¿cómo podemos incorporar brócoli y coliflor en la dieta de nuestro perro? Lo mejor es darles estos vegetales de vez en cuando, manteniendo esa proporción. Recuerda, aunque nuestros amigos peludos han desarrollado cierta tolerancia a los alimentos no cárnicos debido a la domesticación, es esencial respetar su naturaleza carnívora. Cada perro es único, y sus necesidades nutricionales pueden variar. Observa sus reacciones a nuevos alimentos y descubre cuánto es lo mejor para ellos. Esto no solo asegura una dieta equilibrada, sino también ayuda a identificar posibles alergias o intolerancias alimentarias. Y una palabra de precaución, evita el exceso. Un consumo exagerado de brócoli o coliflor puede llevar a problemas estomacales. Si notas vómitos o diarrea después de ofrecer estos vegetales, es mejor ajustar la cantidad o probar con otras opciones. Entonces, amigos peludos, con un enfoque equilibrado y atención a las necesidades individuales de cada perro, podemos asegurar una dieta saludable y deliciosa. Ahora nos adentraremos en una pregunta común. ¿Es seguro para los perros consumir brócoli en su forma cruda? La respuesta es sí, pero con ciertos cuidados. Aunque los perros pueden disfrutar del brócoli crudo, es esencial seguir algunas pautas para garantizar la seguridad de nuestra mascota. Cuando prepares brócoli crudo para tu perro, asegúrate de retirar el tallo central y lavarlo minuciosamente. Esto ayuda a eliminar cualquier residuo de pesticidas o suciedad que pueda estar presente en el vegetal. No obstante, aquí hay un consejo extra. Siempre recomendamos cocinar ligeramente los alimentos antes de ofrecerlos a nuestros amigos peludos. Cocinar el brócoli puede ayudar a eliminar posibles bacterias que podrían estar presentes en la versión cruda. Por lo tanto, si estás pensando en incluir brócoli en la dieta de tu perro, considera cocerlo de manera suave antes de servir. Pero, por supuesto, siempre hay opciones de brócoli ecológico o de buena calidad que pueden ser seguras para el consumo crudo. Así que sí, amigos peludos pueden deleitarse con brócoli crudo, pero siempre con precaución y con la opción de cocción como alternativa segura. Ahora, nos adentramos en la última pregunta intrigante de nuestro viaje nutricional. ¿Es seguro para los perros consumir coliflor en su forma cruda? La respuesta es sí, al igual que con el brócoli. Los perros pueden disfrutar de la coliflor cruda, pero aquí también hay ciertos puntos que debemos tener en cuenta. Al ofrecer coliflor cruda a tu perro, asegúrate de retirar el tallo central y las hojas. Estas partes pueden ser más difíciles de digerir y podrían causar molestias estomacales. Similar al brócoli, lavarla minuciosamente es crucial para eliminar cualquier residuo no deseado antes de servirla a tu amigo peludo. Aunque los perros pueden disfrutar de la coliflor cruda, algunos dueños optan por hervirla ligeramente antes de ofrecerla, siguiendo la misma lógica que con el brócoli. Esto puede ayudar a eliminar posibles bacterias y hacer que sea más fácil de digerir. Y así concluye nuestra exploración en el mundo de la alimentación canina con brócoli y coliflor. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre estos deliciosos y nutritivos alimentos, que pueden ser una adición segura a la dieta de tu peludo amigo. Recordemos siempre que, aunque estos vegetales pueden ser beneficiosos, la clave está en la moderación y en conocer las necesidades específicas de nuestro compañero de cuatro patas. Y, por supuesto, ante cualquier duda, consultar con nuestro veterinario de confianza. Y aquí viene una emocionante oportunidad para ti. ¿Quieres poner a prueba tus conocimientos sobre la alimentación de tu mascota? Te invitamos a participar en nuestro quiz. Simplemente, haz clic en el enlace en la descripción para acceder al quiz. Responde preguntas divertidas y educativas sobre la alimentación de tu mascota y recibe consejos personalizados según tus respuestas. Así que, ¿estás listo para descubrir cuánto sabes sobre la alimentación de tu mascota? Haz clic en el enlace ahora y comienza tu viaje hacia una vida más saludable para tu peludo amigo. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que tú y tu amigo peludo tengan un día increíble.